Vea que hacia nosotros los padres nos da rabia, a mi si me da mucha piedra, hay cosas que a uno le sacan la, le sacan el indio A veces hay personas, por ejemplo que llega, llega una señora con la hija Padre buenas tardes, buenas tardes mi señora, en que les puedo servir Y arranca la señora esa, vea es que ella se va a casar Y entonces yo necesito saber los requisitos y tal y tal cosa Y uno dice, bueno y tal y esto y lo otro Pero entonces tal y tal cosa, y hable y hable y hable hasta que me saca la rabia Digo, perdón, la niña es muda, porque si la que se va a casar es ella Pues se entiende que ella con su novio ya es tan grande, son personas maduras y son los que se acercan Y uno ve pues que la vieja suegra ahí metida empujando, empujando Como que ella es la que quiere que se case Entonces eso a mi si me saca mucha rabia Cuando yo ya tengo la oportunidad de hablar con la muchacha sola, digo mamita Dígame la verdad, usted se quiere casar o es su mamá la que tiene las ganas de casarse Porque si es así Ay no, que es que mamá ella es muy creyente, es de una familia muy católica Y donde yo no me case por la iglesia, a ella le da un infarto Mija, tranquila, que le dé el infarto a su mamá Pero usted no se meta en un baile si no tiene la vocación ¿Por qué? Porque la vocación para ser casado, eso es un regalo que da mi Dios Hay mucha gente que vivía sin unión libre porque no han descubierto ese llamado El señor pone en el corazón una señal para descubrir que él quiere el matrimonio O la puede poner para que se descubra que no lo quiere Les voy a mostrar dos casos que conozco de cerca porque me han pasado Pues a mí me nombraron para una parroquia Entonces allá que se dañó el bombillo, que se reventó el tubo, que el baño tiene un desagüe Eje encartada, daños por una parte y daños por la otra Entonces tocó contratar una empresa Entonces el señor iba, le decíamos, ¿dónde estaba el bombillo malo o el tubo para reparar? Él iba y reparaba y ahí por la ventanilla de la secretaria Vea don señor, firme aquí el recibo y muchas gracias, hasta luego Pero como ese señor iba cada rato, entonces al último resultamos fue como de amigos Y ya resultó en la sala de la casa, ahí tomábamos tinto, hacíamos el contrato Ahí le pagaba y resultamos de amigos Hasta que un día, él me dijo, vea padre, le voy a decir una cosa Es primera vez que yo tengo un sacerdote así como cercano Al que le hablo con confianza como de amigo Porque uno los sacerdotes siempre los ve por allá como lejos, como distantes Aprovechando que estamos aquí cerquita y así como en confianza Cuáles son los requisitos para el matrimonio Entonces le expliqué tan, 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 los requisitos son estos, tales papeles Hay que aceptar el cursillo, tal, le expliqué todo eso Para resumirles el cuento Hace 15 días, Padre, Hijo y Espíritu Santo Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre Ahí quedó El signo que él necesitaba para sentir ese llamado a tener el sacramento Fue la cercanía con un sacerdote Y a otro le pasó lo contrario Recibió un signo para entender que el matrimonio no era lo suyo Ahora sí viene lo chido Él tenía una novia Y eso estaba muy bien, ese noviazgo Y muy avanzado, muy avanzado Se programó una entrega Esa ceremonia que se hace donde el novio pide a la novia Que le entregue el anillo delante de los familiares Diciendo que se va a ver un matrimonio Entonces el hombre se fue para allá Aclaro una cosa Esto es en la época antigua Cuando la gente escasitamente se tocaba la mano Lo he pasado muy bien Buenas noches En todo caso ahí en medio de esa entrega de anillos Y ese compromiso público Siempre se colocaron unos valses por ahí Entonces es que hubo un bailecito Un bailecito Y en ese bailecito El novio Al colocarle la mano aquí atrás a la novia Sintió una cosa así como Si me entiende Aquí como en el escote en el cuello Como una cosa peluda Y él disimuladamente así en una vuelta que dio Le miró Y era un lunar así negro peludo Dice ese novio Que él le cogió el fastidio Dijo Ay no Yo con esa vieja de ese lunar No me caso Y no me caso El hombre no se casó Le cogió fastidio Por ese lunar Hoy en día es sacerdote en la ciudad de Cali Hay señales para una cosa Y hay señales para la otra ¿Cómo la ven?